Para entender el concepto de mimetismo batesiano y mimetismo mulleriano y entender sus diferencias es importante definir primero el concepto de señalización aposemática. Decimos que un carácter funciona como señal aposemática cuando disuade a potenciales depredadores debido a que señalan un peligro o disgusto potencial sobre dicho depredador. Este peligro o disgusto suele ser el mal sabor de la carne o su toxicidad y la señal aposemática asociada suele ser una colación llamativa. El mimetismo batesiano, una especie no tóxica, imita las señales aposemáticas de una especie tóxica. El ejemplo más conocido de esto es el de la mariposa monarca Danus plexipus que es imitada por la mariposa virreina Liminitis archipus. En el mimetismo mulleriano, todas las especies son tóxicas pero imitan de forma recíproca sus señales aposemáticas para disuade a depredadores en común. Un ejemplo de mimetismo mulleriano podría ser que se da dentro del género de Asimutila, las hormigas atratipeladas americanas, que podemos ver en la imagen. Al final me gustaría aclarar que, aunque los ejemplos que hay elegidos son de insectos, este mimetismo batesiano y mulleriano está siendo investigado en otras taxas, más concretamente en aves. Otro concepto que me gustaría aclarar es que no es dicotómico, no es obatesiano-mulleriano, es un espectro. Por ejemplo, hay un estudio en Florida que refuta la idea del mimetismo batesiano entre Dramus plexi y Postlimites archipus a favor de un modelo más cercano al mimetismo mulleriano.